Bernardo Roberto Jiménez Duarte. Tiene usted tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifiquen su idoneidad en este cargo. Adelante. Hola, muy buenos días diputados y diputadas que integran esta Comisión de Anticorrupción, órganos autónomos y participación ciudadana. Mi nombre es Bernardo Roberto Jiménez Duarte, soy licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Quintana Roo. Actualmente me encuentro cursando el último semestre de la maestría en Anticorrupción y Sistema de Justicia Penal. Quiero comentar, quiero empezar comentándoles que mi desarrollo laboral ha sido por diversas ramas, las cuales me han brindado no solamente los conocimientos sino también la experiencia para poder ostentar el cargo al cual estoy aspirando. Sin duda cada uno de los órganos internos de control que hemos, bueno, que ustedes han estado eligiendo y los cuales hemos estado participando los ciudadanos en la convocatoria, tienen sus particularidades. En este caso en específico yo he tenido la oportunidad de ser titular de, he tenido la oportunidad de ser titular de, como titular de la unidad de transparencia de uno de los sujetos obligados, es decir, desde la Consejería Jurídica del Estado, en la cual tuve la oportunidad de palpar de primera mano las necesidades que pudiera llegar a tener el órgano interno de control para darle de alguna manera certeza a las actividades que se llevan dentro del instituto. Y me refiero a lo siguiente, el órgano interno de control no es únicamente la manera de fiscalizar las cuestiones económicas sino que también desde el órgano interno de control se le puede dar certeza a las actividades que llevan, que ejecuta el propio instituto. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de capacitar, fiscalizar, investigar y sancionar, acompañando todas esas actitudes, esas actividades, es decir, la capacitación para prever que se pudieran cometer ilícitos no solamente de cuestión financiera sino por cuanto a las actitudes de los ciudadanos. también es importante impulsar la participación ciudadana dentro del propio instituto y en este sentido el órgano interno de control pudiera apoyar a esas actividades. Las contralorías internas es el pilar fundamental del combate a la corrupción y propiamente esta comisión, desde el nombre nos podemos percatar, es el combate a la corrupción junto con la participación ciudadana. La verdad es que si la participación ciudadana se excluyera del combate a la corrupción no tendría sentido. Si nosotros revisamos la literalidad de la literatura que se pudiera llegar a leer, nos podemos dar cuenta de esto. Yo sinceramente tengo mucho que aportar a la contraloría interna. Actualmente me desempeño como coordinador de investigación de responsabilidades administrativas en el Instituto Electoral, en el cual yo no solamente he adquirido conocimiento sino me ha dado la oportunidad de desarrollar y demostrar que en realidad conozco el tema. Y es un tema que debemos tener la perspectiva que es nuevo prácticamente, desde que adquirió el rango constitucional el derecho a la información en el 2015 y que ya se hacen vinculatorias las responsabilidades a partir del 2018 es que venimos tratando este tema. Es decir, quien diga que tiene más experiencia que de 2018 para acá, todos estamos en igual de condiciones. Muchas gracias, licenciado Jiménez. Compañeros diputados, diputadas, si alguien desea hacer alguna observación o alguna pregunta. ¿Alguien? Adelante, diputado Edgar Gasca. Bienvenido, licenciado Bernardo Jiménez. Bernardo, yo quisiera, ya te escuchamos a detalle tu intervención, me gustaría que tú nos hablas cuál sería, cuál crees tú que sería tu principal aportación dentro del órgano interno, dentro de un instituto que me parece que todavía no ha tenido, no han logrado permear hacia la sociedad, que todavía la gente de a pie no la ha adoptado y no ha logrado acceder, no estoy diciendo que no existan las herramientas, sino que quizás la promoción ha fallado. ¿Cómo desde el órgano interno tú podrías o cuál consideras que podría ser tu mejor aportación? Muchas gracias por la pregunta, diputado. La verdad es que me entusiasma mucho que haya hecho esa pregunta. Como le estaba comentando a los de la mesa, la participación ciudadana resulta fundamental para el combate a la corrupción y más para el Instituto de Transparencia, que es un instituto que fue creado y que es básicamente la piedra angular del combate a la corrupción. Hoy yo realicé una revisión a la página del Instituto de Transparencia, específicamente del órgano interno de control. En ese órgano interno de control nos obliga la legislación a tener puntos de contacto ciudadano, es decir, para que la ciudadanía pueda participar. Y no lo hay. Ni siquiera tiene un link que tenga quejas o denuncias. Es decir, si nosotros sesgamos los canales de comunicación para que el ciudadano venga y nos diga las inquietudes que ellos tienen, ¿cómo podemos atenderlas? El Instituto sí garantiza la información, estoy de acuerdo. Sin embargo, ellos no están exentos de cometer faltas administrativas que pudieran ser de acción u omisión, muchas de ellas por desconocimiento. Y es ahí que el órgano interno de control tiene la facultad de agarrar de la mano, por llamarle de alguna manera, al órgano máximo que pudiera ser el pleno y acompañarlos en todas las actividades que se están llevando a cabo. Yo le tengo un gran cariño al Instituto de Transparencia. Yo participé en el Instituto de Transparencia. Y desde ese punto de vista, creo que nos hace falta un poquito más de trabajo del órgano interno de control directo con los comisionados, para poder obviamente garantizar. La primera acción que yo haría sería modificar los puntos de contacto de la ciudadanía con el pleno, para poder abrir no solamente la información, sino obviamente el contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Yo quisiera hacerle una pregunta. Según la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado, existen diversos principios de transparencia que el Instituto deberá regirse según su funcionamiento. ¿Me podría mencionar dos de los principios de los cuales debería de...? Pudiera ser el principio de legalidad, pudiera ser el principio de inmediatez, por decirle a algunos. Sin embargo, el órgano interno de control no únicamente se basa sus actividades dentro de esos principios. Nosotros basamos las actividades dentro del principio del combate a la corrupción, que están obviamente legislados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No podemos dejar de observarlas, pero ese es nuestro marco normativo. Digo, diferenciando los puntos entre transparencia y responsabilidades administrativas. ¿Alguien más? Bueno, pues le agradecemos mucho su participación. Con esto damos por concluida esta primera entrevista. Gracias. Son ustedes muy amables, gracias.